¿Cuál fue el desafío para hacer llevar el teatro? Sí, fue también un desafío pensar estrategias para hacer llevar el teatro, que justamente es un espacio donde necesitamos el contacto del otro, sí o sí. Entonces, para generar un proceso de estimulación, para seguir jugando y creando, inventando, como normalmente hacen los chicos, pero desde las propuestas de teatro inventé unos personajes que son unos extraterrestres y a partir de videitos les fui entregando diferentes propuestas. La historia sigue creciendo, ellos se van acercando cada vez más a estos personajes y van generando sus producciones. En principio fue el primer momento donde llegó el extraterrestre, llegaron los extraterrestres a la Tierra y se encontraron en un lugar que no sabían qué era, pero decía Balneario de Río Tercero, así que les pedí que nos hicieran dibujitos del balneario y estuvo bárbaro, porque cada uno desde su vivencia que había tenido o desde sus ganas de seguir estando en el balneario, cuando ya hacía unos 15 días que estábamos encerrados, era maravilloso ver todos los colores, las explosiones de colores y de manifestaciones que hacían ahí. En una segunda instancia les enseñé un saludo, que el saludo en realidad está elaborado a partir de una técnica de meditación para tomar contacto con uno mismo, entonces bueno, era volver a resignificar, a presentarse con otro, resignificando lo que cada uno es, reconociéndose. Y en una tercera instancia les conté un cuento, desde Tuluc, que es el personaje más chiquitito, que es un títere, que es amado por los niños. Tuluc cuenta un cuento maravilloso y los niños tienen que hacer la traducción, porque el cuento está contado en extraterrestres. Obviamente los adultos no tenemos la capacidad de entender qué es lo que está queriendo decir, pero los niños sí. Y los cuentos están siendo preciosos, uno más bonito que otro, las interpretaciones, las diferentes interpretaciones y miradas que hacen de una misma historia, muy mínima, muy chiquitita, y lo que estamos haciendo es intercambiar esos cuentos en una radio. Nosotros en este momento estamos trabajando con la FM Activa 104.3, con Nora Smith y Federico Reza. Ellos al final de su programa, que es Punto de Encuentro, los lunes, miércoles y viernes al mediodía, pasan tres cuentos, tres audios de esos cuentos que nos mandan los chicos. Y a la vez, la familia tiene la posibilidad de escucharlos desde la radio y sus compañeros. Todo el resto de la escuela también, porque el plantel de la escuela está también enterado de la situación, así que estamos todos en contacto con esto. Esto es teatro en jornada extendida y así mismo cuando pareciera que no se puede dar clase o que no se llega a todo, se han puesto a trabajar y es la propuesta que les está llegando a los chicos. Sí, se puede, se puede llegar. Quizá es un poco, al principio fue agobiante porque nos rompió los esquemas a todos, pero bueno, de a poquito empezar a soltarnos y a encontrar estrategias entre todos, porque también fue como unida y vuelta en un intercambio entre los docentes de la misma escuela y de otras escuelas, amigos, compañeros, de intercambiar y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos necesitando? Bueno, los niños están necesitando que nos vean. Entonces, por eso, desde teatro, que otra posibilidad que actuar y mostrarles algo actuado. Pero ahora, por ejemplo, empezamos a hacer encuentros con virtuales a través de Zoom y también es maravilloso, mágico lo que pasa porque se vuelven a ver las caritas y es precioso, hola Gus, hola Fede y se saluda entre ellos con unas ganas, un amor. Se extrañan muchísimo, como todos. Así que estos momentos son también muy lindos. Y en principio, bueno, hice una primera ronda con los encuentros de Zoom, con las docentes, lo estamos llevando adelante, la docente de cada grado, ¿no? Y mi propuesta en principio fue un reencuentro y ahora la segunda propuesta es un reencuentro, pero tratando de resignificar esa potencialidad o característica que cada uno traía o pudo ver en este tiempo de sí mismo. Entonces, les propuse crear superhéroes. Y ahora la segunda vuelta es un reencuentro de cada grado, pero promoviendo el movimiento de resistencia en contra de la cuarentena de los superhéroes. Entonces, bueno, están cada uno presentando ese superhéroe y es maravilloso también. Las ocurrencias tienen preciosas. Hacen sus disfraces, hacen la presentación y cuentan el porqué de ese superhéroe. ¡Gracias!